¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Vamos coño! ¡Claro que yes! La verdad, sigo sin saber hacer introducciones. No tengo ni perra idea. Todavía no aprendo, honestamente. Me complica también ver a la pichi cámara. Es complicado, es complicado. Pero bueno, espero les guste este video. Sea de su agrado y dejen su pichi like. ¿Por qué no lo dejan? Dejen su pichi like, su comentario. Lo que ustedes quieran, güey. Por mientras yo ya me voy, ya los dejo. Cuídense mucho. Muchas gracias por este pichi video. Los quiero a todos, de verdad. De corazón, ya los digo. ¡Ay, los vidrios! ¡Ah, que la verga! Ya quiero terminar este pichi video. Esta chingadera no me deja, güey. ¡Por eso! ¡No es broma, güey! ¿Cómo quito esta pendejada, loco? ¡Ay, yo vi! A ver, vamos, si se puede, amigo. Claro que yes. No, al chavador estoy 100% seguro que no le tocó sub al chavador. Mira, el orante es... Pols, ¿quieres 100 bits? Solo suplico y se los doy a alguien más. ¡Ay, ese pedo está chido, pincho rasio, güey! ¿Cómo has estado, amigo? No, si quieres, dárselos a alguien, güey. Dárselos. Ayer me fue bien, cabrón. Entonces, dárselos a alguien más, güey. Pero, me deja que yo no me chicle, güey. Hasta ya me siento naco. ¡Ay, sí, un naco! Bienvenido a la stream. ¿Qué dices? Chavador, ayer... ¡Hola, vergue, güey! Todo ese pinche desmadre. ¡Qué pedo, güey! Se puso bien loco de repente el pinche fuchibol. ¡Chinga! Hablaste para que no soy brasileño para poder ganar, güey. Soy de Ucrania, pinche co... ¡Qué mentiroso que eres, güey! ¡Vale madres! A ver, con cuidado. Pepechu y tuya, güey, tuya. Saquen esa, güey. Bien. Defiendo, defiendo. Esta es mía, güey. Neta, está bien. Vámonos, salimos. Güey, está bien complicado así, güey. Me hacen pinches duos, güey. ¿Por qué tocan duos? Un pinche de equipo de... O sea, una ronda de equipos, güey. ¿Qué pendejadas son estas, pichifal guys? No le sabes. Bien. Esa es mía, güey. Déjame la pinche colote. Bueno, ya, ya le dio, güey. Nada, pero no entra ninguna, cabrón. Es que esto en este pinche mapa, la neta, no va, güey. Cinco, buscan, defienden, once. Llega la bola. ¡Va con el gol! Nada, amigo. Qué salvadón. Ahí estamos. Salimos. Claro que yes. A ver, a ver, a ver. Esa no... Esa se va... Tiene que ir para allá, güey. Metimos gol. Pero la neta no la meten. También a nosotros, güey. De mí te acuerdas. A ver. Buen día, caballeros. Buen día, buen día, Emanuel. Oye, pinche. No, Ema. Espérame, güey. Espérame, pinche, Ema, güey. Tranquilo. Espérame, 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 espérame. ¿Ok? Discúlpame. Casi perdemos. Bueno, me metieron un gol por mi culpa, güey. A ver, dale ahí, compañero. A ver, una de esas tiene que entrar. Chingo, mi madre sí. No. No, 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 no. Es que esa madre azul, güey. Güey, la neta, está bien fea, güey. Yo no sé quién fue el gracioso. Ahora se van a venir para acá las dos bolas, güey. Vale, madre. Esta es mía, güey. Esta no. Está complicado, güey. Con esa chingadera en medio, güey. Cómo me molesta este pinche modo, güey. Honestamente. Oh, qué salvadón. Dios mío, güey. Yo nací para ser pinche futbolista de Fall Guys profesional, güey. A ver qué pinche equipo viene y me contrata, güey. Ah, vale, madres, güey. Esta está complicada. A ver. No, güey. Ya perdimos. Vamos a perder, güey. Estamos de acuerdo. No, si quieren, aquí estamos todo el pinche día jugando este pinche mapa, güey. También. No pasa nada. No hay pedo. Tiempo que tú quieras, biche Fall Guys. A ver, con cuidado. Güey, ¿cuánto tenemos en este mapa, güey? ¿Cuánto tenemos? How much? Hay que sacarla para allá, güey. Con que se vaya para allá. La queremos lejos. Estamos de acuerdo. No, no llego, güey. No llego, no llego. Güey, ya me dio miedo, cabrón. Ya me está ganando la pinche incertidumbre. No, no llegué, güey. Por poquito llegaba. ¿Te imaginas que hubiera metido ese golazo? Porfa, la mía. No quiero anuncios. Vamos, coño. Bien, a ver. Güey, equipo. Güey, o sea, es que esto... No, somos equipos de a dos. Ok, ok. Ya me había cabreado, dirían, por ahí. Eh, mira el de TikTok. A ver. Es este. Uno. A ver, si quieres, yo me lo fleto, bebé Shui. Uno, dos, tres. Así. Ok. No, ya no entendí. Sí, estaba bien, güey. Es este, bebé Shui. Es este, güey. Ponte vergas. Y luego es... Ahí donde estás tú, güey. Bien. Piche, bebé Shui. Ponte trucha, güey. Eh, a ver. Aquí es uno, dos. Ok. Así, así. Uno, dos, tres. Y luego uno, dos, tres. Así, 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 así. Bien, bien, bien. Y luego hay que rellenar todo esto, güey. Ya estaría, bebé Shui. Todo tuyo. Nah, ¿qué aquí pasa, güey? Es el pinche Dream Team. Así mero. Aquí, aquí y aquí. Órale, pues. Y luego es uno, dos, tres. Y luego ahí. Vámonos. Güey, hay otro pinche equipo que es igual de bueno que nosotros, güey. Nah, no, nos clasificamos dos equipos de cinco, güey. Eso, eso no sé si sea bueno, güey. A ver qué sale, güey. Somos dos, cabrón. Está muy complicado, ¿no, güey? No te viene mal un mod más. Pues no, la verdad es que no, güey. A ver, pues. Hay que darle, bebé Shui. Avientalas. Avienta un ratito, bebé Shui. Por el medio no es. Por los extremos. Ok, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, bebé Shui. A ver, es por aquí, güey. Ok, son todos derechos, güey. Y luego, pues, puedo llegar con un panzazo, digo yo. Aquí el problema es que no se ve ni pinches, güey. Ok, ya vi, ya vi, ya vi. Pero, bebé Shui, ya lo tenemos, güey. Ya vente, vente, ayúdame, güey. Ya lo tenemos, loco. Vente, 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 güey. Mira, es para acá, güey. Y luego es... Derecha, no, ok. Ok, bebé Shui, pues ya, güey, ya. Vente para acá, güey. ¿Para qué tiras tanto? Ya, vente. Ok, es por acá. Ya lo tenemos, bebé Shui. Vente, güey, vente. A los vergasos, loco. A ver, y aquí ahora sí hay que ir adivinando. Ok. Vente, bebé Shui, vente, güey. Ok. Ok. Ok, creo yo es para enfrente, bebé Shui. Sí. Ahí estamos. Ok, ok. Nunca me he llegado hasta aquí, güey. Lo juro, por Dios. Nah, amigo. Nah, 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 nah. Volando, güey. Volando, bebé Shui. Nah, 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 güey. Oye, güey, se puede subir arriba. Nah, amigo. Mira, bebé Shui, estos dos, güey. Sí, nos... Ya la tenemos, bebé Shui. Hay que ser humildes, bebé Shui. Los dejamos ganar. Nah, ya vienen, güey. Ya, déjala, agarro, güey. Ya, ya estuvo. Ya, tampoco es justo, güey. Ya, ya. Es y pichi, güey. ¿Qué? A ver. 100 bits, solo doblas al siguiente. A ver, güey, a ver. Eh, no, pues dóblalos, güey. A ver si a alguien le toca más, güey. A ver si a mí me llega el cabrón que me diga 10.000 bits o se lo doblas al siguiente, güey, para agarrarlos en caliente, güey. Estaría con madre, güey. Chinga. Me toca a mí abrir siempre, güey. No, 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 no. No, 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 no.